Hola para todos nuestros seguidores de Granja Bobazul Ceylan, bueno hoy tengo para contarles que estamos aquí en otra unidad productiva, hoy nos encontramos en la granja de Leti. Queremos mostrarles el trabajo que se viene haciendo, el gran avance, el potencial que ha tenido este proyecto, que por medio de la gobernación del valle, nuestras mujeres campesinas tuvieron la oportunidad de obtener un pie de cría de aves criollas de huevo de cáscara azul. Queremos mostrar lo real, lo que se está viviendo con estas mujeres, el gran proceso y todo el éxito que se ha tenido en este trabajo. Hoy nos encontramos con Leti, Leticia, una mujer emprendedora que viene haciendo este gran trabajo, se llama Granja de Leti y fuera de eso pues está con su compañero, que ha sido pues una persona de los que los ha venido apoyando en este proceso. Leti, cuéntame, ¿qué ha sido tu experiencia? ¿Qué te parece? ¿Vale la pena seguir tocando puertas hacia las entidades a que apoyen a la mujer campesina? ¿Sirve o no sirve este proceso? Sí, para mí ha sido muy importante, especial, me ha servido de mucho, como mujer campesina, mejor dicho que sí sirve, sirve de mucho, porque sí, porque sí, yo trabajaba en los trapiches, cortaba cañas en otras partes y ahora me dedico a mi casa, a mis animales, porque ha sido una fuente de entrada para mí, para mi niño, que ha sido el apoyo, entonces, ¿qué más? ¿Y que vengas más gallinas? Ah, bueno, eso está muy bien. Leti dice que quiere más gallinas, hay una demanda de mercado muy grande, no vamos, pues no cubrimos el mercado que tenemos con la cantidad de aves y bueno, que importante es ver de que sí se están logrando los procesos, que tenemos un relevo generacional, que es una de las dificultades que en este momento está viviendo el campo, nuestra mano de obra, pues no encontramos, tenemos que nosotros mismos hacerlo, pero hoy, pues gracias a Dios a este proyecto vamos avanzando. Para mí ha sido, mejor dicho, un regalo de Dios por medio de ustedes y de la gobernación del baño. Bueno, pues, un saludo grandísimo ahí, Leti, para todos nuestros hijos. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado y Dios les bendiga, mis bendiciones y esperamos nos tengan en cuenta para otras gallinitas. Gracias.